Nació de Yegua Tordilla No hay guacho que se le pase, raudo y veloz como el viento Campeón entre los campeones, gran collena en los rodeos Le suelto la rienda en el apiñero y sigue al novillo trotando ligero Después toma vuelo con todas sus ganas y se va la quincha pa' hacer la tajada Carrera, corrida, los puntos son buenos, se los ha ganado mi buen corralero Le compro su pingo, me dice el patrón, no hay oro en el mundo para este campeón Muy bueno el Tordillo dice el capataz y yo le respondo es mi amigo ideal